¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Alien Isolation Juego en primera persona de terror, como os gusta a vosotros, como no me gustan a mi Porque me acojono vivo Y vamos a empezar la partidita, vale, opciones, yo creo que las opciones las iremos viendo Campaña principal, si Y comenzar partida Normal Tampoco vamos a flipar, no, tampoco vamos a flipar, no, eh Que en fácil no quiero, pero en difícil menos todavía, vale Vale, aquí ha aparecido un mensaje, vale, porque yo he jugado al principio Solo lo que es la recogida de vestuario, creo que es, ¿no? A ver, esto tengo yo que mirarlo también Hasta que casi no veas Vale, yo creo que así no está bien, vale Ahí, bueno, justo al principio del juego Tú tienes, te despiertas en una camilla, lo veréis ahora, vale Te despiertas en una camilla, desnudo, bueno, casi desnudo, o si me desnudo Y tienes que ir a un vestuario a coger la ropa Hasta ahí es donde he llegado yo, porque como tenía que probar los gráficos y demás Mi ordenador, tampoco que sea la repanocha Pues tengo que mirar siempre si me va bien el juego, ¿no? Llegar a un... Esto me gusta mucho porque es la voz de la teniente Ripley, ¿vale? Me gusta que esté en español, ¿vale? Me encanta que esté en español Perfecto, perfecto Yo espero que el juego no me dé problemas de rendimiento, ¿vale? Porque, como ya he dicho, lo estuve probando Una cosa es probarlo al principio, ¿vale? Cuando no hay... Mucho... Mucho que mostrar, o sea Vale, un segundito, ahora lo explico porque Esta es la hija Una nave comercial La Nisidora Ha recuperado lo que creemos Es la unidad de registro de vuelo De la Nostromo ¿Dónde? Z-Retipoli ¿Y qué decía? No lo sabemos La unidad fue llevada a Sebastopol, una estación Es material privado Así que la compañía está interesada en obtenerla lo antes posible Sebastopol es un depósito de suministros de la región Es un puerto franco gestionado Sé lo que es Está todo listo Hay una nave comercial, la Torrens, que sale hacia allí en dos días Vamos a trasladarnos hasta... Vamos Yo y otro ejecutivo Y tú, si quieres Mira, Ripley Cuando este encargo llegó a mi mesa Leí el historial del caso Sé por qué Estás trabajando en la región en la que desapareció La sigues buscando No es así Me han permitido ofrecerte un sitio en la Torrens Si decides acompañarnos Venga, no te hagas de rogar, ve Si puedas pasar página Yo creo que la Teniente Ripley es mucha Teniente Ripley y no está muerta Estará por ahí reventando aliens Porque es una tía muy dura A esto es a lo que yo me refería De que va a aparecer ahora, se me desnuda De la cámara de creogenización O como se llame Bueno, lo que estaba hablando de los gráficos Es que al principio Cuando un juego empieza No muestra todo su potencial ¿Vale? En cuanto a gráfico o a rendimiento ¿Vale? Hay que... Hay que ir un poquito más adelante El juego se ve de puta madre ¿Vale? Muy fluido Muy fluido Voy a mirar a ver si puedo subirle algo más Porque no sé si lo tenía vídeo A ver ¿Vale? Máximo Resolución de mapa Máximo Lo tengo todo al máximo, eh Lo tengo todo al máximo Desenfoque, vale Me sorprende muchísimo Pero muchísimo Que el juego está al máximo Y mirad Que va todo muy fluido ¿Vale? Pero claro Este es el principio del juego Tampoco se puede... A ver ¿Dónde tengo que ir ahora? Ah, vale Conectarse Tampoco hay que fiarse mucho De... Del rendimiento ahora mismo ¿Vale? Esto se verá más adelante Cuando el juego ya esté más sobrecargado De... O de partidas guardadas Y demás ¿Vale? Vistete ¿Vale? Vale Es por aquí, ¿no? Era por aquí Por donde yo me vestí Ahí está Aquí está, ¿ve? Esto es lo que yo decía Personal storage Aquí es donde me tengo que vestir Se pone todo en negro No seáis guarros No veáis cosas que no tenéis que ver Y usar Vale Le estoy dando a usar, ¿eh? Vale No me da para usar esto No sé ¿Revista guarra? No Usa los puntos de registro Para guardar Vale Este punto de registro ¿No? Vale Y ya está Hasta aquí Es donde yo he probado el juego ¿Vale? Hasta aquí ¿Es de esas o crees? Sí Está guapo Que se pueda mirar alrededor ¿Vale? Cuando estás aquí Guardando La partida Espera, 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 espera Puedes mirar alrededor Sin dejar de usar esto ¿Vale? Ahora mismo no ¿Por qué no? Vale, espera Que espere ¿Qué? ¿Pero que espere ¿Qué? Pues nada Yo me voy, ¿eh? Que te den por culo Espera, ni espera Hombre Tengo yo aquí para esperar Esto es una luz Esto es para descontaminarse, ¿no? Ah, bueno Ahí va Está muy guapo Que me estoy duchando Con la ropa Voy a acabar Con una pulmonía Muy bien, ¿vale? Ya está, bien Hay demasiadas Taquillas Para las personas Que somos, ¿eh? Aquí están ya los Trajes ¿Vale? A ver ¿Ahora no puedo poner alguno? No, no me deja para poner ninguno Vale, ¿y ahora Para dónde tengo que tirar? Porque no me dice nada ¿Vale? A ver por aquí Esto no se abre No hay Para correr No sé Qué botón es para correr A ver ¿Se abre? Sí, se abre ¡Ah, mira! Una tía ¿Qué pasa, muchacha? Buenos días Ripley no tiene nada de bueno Si dudo mucho Que todavía sea de día Lo siento Estoy que me muero No sé cómo hacéis Para soportar el hipersueño ¿Te acostumbras? Casi nunca viajo tan lejos La mayoría de ejecutivos No viajamos más allá De la máquina del café Me sorprende Que oír el que tanimán De agente del departamento legal La pérdida del anostromo Y su cargamento Fue un varapalo Para la compañía Es importante que averigüemos Qué pasó Cerrar el caso Con un atestado Del accidente concluyente Agradará sobremanera A mis superiores Joder Cómo habla la tía He sido bastante insensible Ya sé que tu madre Lleva desaparecida 15 años Y tú No importa Ambas conseguiremos Lo que queremos ¿No? ¿Has visto a Samuels? Seguro que lleva horas Despierto Iré a hablar con él No, no lo he visto todavía Vale Objetivo completado ¿Por qué me marca Objetivo completado Hablar con Taylor Si no me habían dado La misión, ¿vale? Esto ya me está empezando A rayar un poco Porque No me dan la Eh Estaría bien Que me pusieran Arriba un Un hood ¿Vale? Donde yo viese Eh En Las misiones ¿Vale? Bueno, aquí no creo Que haya radio ¿No? Que haya señal De radio En el espacio Bueno, puede pasar Pero no sé Terminar de acceso ¿Vale? A ver Vale, vamos Eh Samuels Taylor Ripley Tres Vale Somos tres Los que había dicho el tío Coño Coño, a ver Ah, vale Esto puedo moverlo Aquí abajo ¿Vale? La Q es para atrás Vale Aquí personal Eh Voy a darle rápido ¿Vale? Para que podáis leerlo No voy a poner del todo Y todo Yo no lo voy a leer Porque El juego va a tratar de Coño Déjame salir El juego va a tratar De De aliens Que me persiguen Y voy a tener que escapar ¿Vale? La historia tampoco es que me Puerta cerrada Vale De momento no puedo correr ¿Vale? Porque le estoy dando A las ceclas Supuestamente Que son para correr El chief y demás Y no me pone para correr Vale Esta zona Tu puta madre Esto parece Nitrógeno Líquido ¿No? O algo No sé Esto es una escalera Hay una escalera Pero no puedo subir Por aquí arriba Por nada Podemos seguir Nuestro camino Andando Lentamente Ah, mira Aquí está el tío este Venga ¡Ey! Ripley Samuels Te has despertado ya Yo no necesito dormir Tanto como vosotros Estoy inspeccionando Las instalaciones De la Torrens Esta nave Está bien cuidada Si te fijas Es un modelo Muy parecido a La Nostromo Sí Clase M Un patrón posterior Casi las mismas especificaciones He hecho labores de ingeniería En naves como esta Por supuesto ¿Se ha levantado Taylor? No está acostumbrada A viajar Puede que el hipersueño Sea demasiado para ella No sé ¿Por qué no vas Y se lo preguntas tú? ¿Por qué no vas Y se lo preguntas tú? A ver qué te dice Es una ejecutiva De renombre Nos vendrá bien Si tenemos algún contratiempo De tipo legal De tipo legal Todo el personal Al puente de mando Nos acercamos a la estación Sebastopol Parece que ya estamos Vale Todos al puente de mando El tío este El Samuel Ha dicho Que él no necesita Descansar tanto Como nosotros A mí me da Que Que va a ser Un puto Seaboard De esto Como en las películas Y es que encima Se parece bastante Al Al de este Es que no sé Cómo se llamaba En la película De alien Ni nada de esto ¿Vale? Pero había Un seaboard Que tenía como Sangre Blanca Que parecía Leche de burro Ya me entendéis Y lo ¿Qué coño es esta? ¿Qué coño es esta? ¿Qué coño es esta? Es rutinario Llegamos y nos vamos Connor ¿Cómo vamos? ISBG cargado y calibrado ¿Quién coño es Connor? Conectame para saludables Canal abierto Capitana Tiene todo el mundo Su informe preliminar Veréis la aproximación En los monitores Ah, está aquí Connor ¿No? Joder ¿Por qué se parece tanto Al de allí? ¿O es él mismo? ¿O es que se ha teletransportado? Ah, no Es este, ¿no? A ver ¿Por qué se parecen tanto? Mira Es que son iguales, ¿eh? Es que son iguales Mira, los dos Son cyborg Son cyborg Y yo me voy a cagar en tu puta madre Me vas a llevar Para lo oscuro ¿Qué quieres hacerme? Pervertido Pues nada Pues vamos a sentarnos Obtener el informe Vale Ah, ya Vale ¿Veis como se parecen Un montón Los dos? Son cyborg Los dos seguro Vamos Solicitamos permiso Para transferir A los pasajeros A puerto Hola, Mariscal Mariscal Aquí la torre Repítalo Pues mira que bien Las comunicaciones De la estación Están muy mal He incorporado Una radio Al traje De Samuels Para que podamos Hablar Puedo mantener La torre En posición Durante 24 horas Tendrá noticias Nuestras Mucho antes Volvete a tu puta casa No va a pasarte nada Si haces lo que te digo Tiene que dar miedo Esto eh Tiene que dar mucho miedo A mi las cosas del espacio Me encanta Todo el tema De la exploración espacial Y demás Y el descubrir nuevos mundos Bueno, me encanta Me encantaría Poder hacerlo Evidentemente Pero, joder Tiene que dar Un miedo tremendo La empollona Ha ido a tomar por culo Joder Quedarse a la deriva En el espacio Tiene que ser Aterrador Porque sabes Que vas a morir ¿Vale? Sabes que vas a morir Tiene que ser Un Un dolor psicológico Tan grande Que tiene que ser Vamos Uff Un repeluco Coño Venga Venga No es momento Para estar desmayada Vamos Coño Busca ayuda Cámbiate Vale Me voy a cambiar Voy a quitar Voy a quitar el traje Voy a mirar un momento Si Si la Si puedo correr ¿Vale? Juego A ver Asignación Diagrama de controles A ver ¿Qué coño es esto? Ah vale Esto ya está mejor Correr La mayúscula Vale Aquí está Mayúscula Que Vale A ver Control Mirar Vale A ver Guardar Volver Reestablecer Barra espaciadora Es Sensor de movimiento Ostias Voy a estar Bastante jodido Con esto ¿Vale? Agacharse La C Joder Es que no se pueden Cambiar Las teclas ¿O qué? No Es que no me deja No me deja Cambiarlo A las teclas Numéricas ¿Vale? No sé por qué Si solo está El 5 No sé por qué ¿Vale? Uff Esto va a estar jodido A ver Correr A la mayúscula Es que no se puede Coger una tecla Más incómoda Que la puta Mayúscula ¿En serio? A ver Pues voy a coger A ver Aquí no se puede saltar ¿No? Pues nada Pues El correr El espacio Barra espaciadora Para correr Y el detector De movimiento Que lo tenía por aquí O detector De no sé qué Censor de movimiento Voy a poner En la mayúscula Así ya Me quito eso Encima Recargar Usar Agacharse Bueno Voy a hacer un pequeño corte Porque voy a tardar aquí Un poco ¿Vale? Y no quiero Estar más de la cuenta ¿Vale? Así que ahora nos vemos Bueno Ya estamos aquí No ha tardado mucho ¿Vale? Han sido un par de minutos Pero lo suficiente Para que no traguéis La mierda esta ¿Vale? Usa los puntos de registro Para guardar tu porrillo Mano Te avisarán si hay enemigos Cerca ¿Vale? Los puntos de registro Cuáles eran Las cabinas de teléfono ¿No? Aquí vale Bien Como veis Puedo mirar alrededor Si quiero sobreescribir Y aquí me ha dicho Que me dirá Si hay enemigos cerca ¿Vale? Pero no sé Sensor Muy bien Bien Esto Al parecer Puedo coger objetos Para crear O para craftear Ítems Y esto Me gusta ¿Vale? Me gusta mucho El tener que ir Por aquí Rebuscando Esto es otra cosita ¿No? ¡Eh! ¡Coño! Error de estabilidad En ese vasoport Acudan al punto Designado más cercano Y esperen a la realineación De los estabilizadores Orbitales Joder Pues empezamos bien No se ve un carajo ¿Eh? Y no tengo linterna Porque le estoy dando al botón Y no la he cogido todavía ¿Vale? A linterna Y tampoco tengo armas Puedo tener hasta Cinco armas distintas Pero nada ¿Ves? ¡Eh! ¡Puta madre! ¡Coño! Vale, voy a dar la vuelta Por aquí a ver Si hay por aquí algo Que pueda Repiñear No, he dado la vuelta He dado la vuelta Pues nada Es por aquí Venga Vamos a usar El hueco ese Tu puta madre Esto empieza Empieza fuerte Esto empieza fuerte ¿Esto no se puede abrir ¿O qué? Esto está hecho Una mierda ¿Eh? Una fuga De gas Aquí Por aquí Que no se puede coger nada Esto no se puede abrir Esto voy a tener que ir por aquí Por el pasilleto este Pero Terminal de acceso Eh Vamos a usarlo Carpeta dañada A ver La X ¿Vale? Vamos a darle para abajo Vale Le damos a la X Y carpeta dañada Nada ¿Vale? Pues nada Pues seguimos Eh, eh, eh Ven para acá Ascensor Pues nada Voy a tener que ir Por las tablas ¿Vale? Con mucho cuidadín Cuidadín ¿Vale? ¡Eh! Puta Coño ¿Qué parte de cuidadín No has entendido? Gilipollas ¿Por qué te caes? Joder Empezamos bien Voy a caer en su puta madre ¿Eso es una linterna, no? ¿O es una bengala? Bengala Vale Vale La X Para abrir el inventario Vale Y se Vale Se deja aquí abierto Una A ver No pasa nada R Para activar Apuntar Será para el botón Derecho Del ratón ¿No? Y Vale Pero No, pero todavía No quiero lanzarlo A ver Vale Lo lanzo por allí Voy a ir Voy a ir para atrás Por si me he dejado algo Que aquí está todo oscuro Que de hecho me he caído Una buena hostia Para aquí Para aquí ni nada Venga Escucha por ahí algo Lo que más me jode del juego este Es que no estamos Contra Zombies Que son lentos Contra fantasmas Que Que vale Te dan susto Pero Pero tampoco es que Sea muy peligroso Que digamos Estamos contra Putos aliens ¿Vale? Putos aliens Xenomorfos Que tienen La piel dura Sangre de ácido Son rápidos Y mortales Puta madre Este se puede abrir Vale Lo he cogido todo bien ¿Y esto qué es? Componente adhesivo Vale Pegamento Vamos Pegamento Toda la vida Vale Ya está Lo he cogido por aquí ¿Qué tengo que hacer? Vale Vamos a ir para atrás Creo que Esta parte de aquí Solo era para coger esto ¿Eh? Porque esto está atascado Así que Hay que Tener muy en cuenta que Si al personaje No lo levantamos Se queda agachado ¿Vale? O sea que hay que Que cuando le demos Agacharse Hay que darle otra vez A agacharse Vale Ah vale Por aquí Por aquí Y aquí había Una escalera ¿No? Claro Había visto yo La escalera Hasta antes Componente adhesivo Perfecto Usamos la escalera Jeringa Jeringa Esto tiene que ser Para cosas de vida ¿No? Apágate Etanol Nunca digas eso Nunca Nunca digas eso Si no ves a nadie Cállate la puta boca Y si ves a alguien Sorpréndele Y métele un bate Con un bate en la cabeza Y déjalo caos Pero nunca preguntes Eso solo te delata Tu posición Y si son enemigos Te revientan Tabulación Ah vale Este es el mapa Y yo dándole A la M Para el mapa Pero pues Aquí no funciona Nada Vamos a ver aquí Hay dos Ah no Espera Este es otro No este es distinto Esto es para Para la electricidad Ahí va Sobrecarga Los generadores Ahí va Escucha algo Me cago en ese puta Que has mamado Vale Vale Venga Ya está Y ahora Guardamos Y sobrescribimos Pues nada Pues de momento Se va a quedar aquí La partida Vale Un inicio Muy tranquilo Como tiene que ser Que esto vaya Increciendo Y que no sea Como otros juegos A los que he jugado De terror Que Empieza Muy fuerte Y a medida Que se va acabando El juego Van pegando Ese bajón No sé Yo creo Que los Que los juegos De terror Tienen que terminar Por todo lo alto Vale Por todo lo alto Y con sustos Cada dos segundos Y nada Y aquí se va a quedar El primer vídeo Del juego De momento Muy positivo Muy positivo Porque la ambientación Me encanta Tiene una historia De trasfondo Que Que aunque yo No voy a seguir Lo que son Los Los terminales De acceso Vale Las historias De los terminales No las voy a seguir Pero La historia De los personajes Si vale Y También Muy Muy de hecho Muy O sea como Joder A ver Si me sale La palabra Muy impresionado Vale Positivamente Por la fluidez Del juego Vale Porque el juego Es prácticamente Nuevo Hace un par de años Que salió Creo que fue Y la verdad Es que Gráficamente Lo tengo todo Al máximo Y va Va perfecto Pero va perfecto Veremos a ver Más adelante Si no pega Trompicones Pero bueno Lo dicho Para el próximo vídeo Veremos a ver Que nos encontramos Y espero Que no me de un puto infarto Porque este tipo de juegos Lo subo Porque sé que os gustan Pero Yo lo paso mal Yo lo paso muy mal Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima Y hasta la próxima ¡Gracias!